A través de un reporte al 911, la Policía Municipal de Guaymas tuvo conocimiento de una riña entre estudiantes del CEDMAR en un edificio abandonado, por lo que fueron detenidos y asegurados, luego de intentar huir precisamente del lugar, continúan los pleitos al interior y al exterior de las escuelas aquí del estado de Sonora. Ahora fueron siete alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 3 de Guaymas, quienes fueron detenidos por elementos de seguridad pública cuando participaban en un pleito al interior de un edificio abandonado al sur de Guaymas. Los hechos ocurrieron el miércoles cuando los estudiantes entre los 15 y los 17 años de edad se encontraban al interior del inmueble abandonado frente a la Escuela Secundaria Técnica Pesquera 19, donde fueron reportados a través de la línea de emergencias 911. Oiga oficial, se están peleando una bola de chamacos, traen uniformes del CEDMAR, véngase en caliente y en seco porque son muchos. Los jóvenes estudiantes fueron trasladados a bordo de dos patrullas y presentados ante la presencia del juez calificador en turno y retenidos en una celda especial para menores. La autoridad solicitó la presencia también de los padres de familia de cada alumno para informarles sobre lo ocurrido. Así que agarraron a siete muchachitos, fíjese, en este pleito, estudiantes todos del CEDMAR, se agarran en bola todos contra todos y llegaron ahí los elementos policíacos porque recibieron no una sino varias llamadas al 911. Y dijeron, bueno, pues qué está pasando, pues vámonos con todo el operativo. Como trataron de oír los chavos, pero algunos de ellos fueron alcanzados. Obviamente había muchísimos más, pero algunos de ellos sí fueron alcanzados, principalmente los que andaban protagonizando las riñas. Le llaman a sus padres. ¿Qué haría usted como padre después de que le hablen y que le digan que su hijo está enfrascado de una riña? Pues obviamente tendrá que recibir ahí su propia regañada, su propia comunicación. Como yo siempre digo también como padre, hay pleitos a los que de plano no se le puede sacar así por más que uno quiera. Pero a la gran mayoría sí se le puede sacar la vuelta. Digo, si eres muy chiltepín, pues sí te vas a agarrar al de buenas a primeras. Pero a la gran mayoría de las ocasiones se le puede sacar la vuelta a los pleitos. Hay gente muy aferrada a la que usted nada más le saca tantito la vuelta y le van a decir de todo. Le van a decir que usted es un miedoso, le van a decir que es un cobarde, le van a decir lo que quiera como chavo. No se prendan, no caigan en su juego, son juegos de ellos.